Va a recobrar confianza, se reencuentra con la victoria, con el gol, no revisa su equipo, su once, las opciones que tiene la banca. O sea que en las últimas jornadas dejaron de colocarlo como favorito. ¡Tírale ya! ¡Ay! ¡Cabeza, gol! Es que digo, es decir, me voy a llegar hasta adentro, ¿viste? Pero bueno. Así está perfecto. ¡Te las quiero! Sí, sí, así está perfecto. ¡Sus manos tercero! ¡Muy bien, cabecita! Apareció, cabecita. Solo el recorte es dentro de ese momento. ¡Muy bien, cabecita! ¡Ahí está el Cruz Azul! ¡Se reencuentra con la victoria! ¡Se reencuentran con el gol! ¡Y así nace toda la jugada, doctora García! Y la peina al varado, ¿no? La peina al varado y queda completamente libre. ¡Parece que va a resolver con la parte interna, la pierna derecha, el poste más lejano! ¡Pues sí! Aquí lo vemos, baja la velocidad, hace un pequeño amague. Cuando alguien amaga dentro del área, resulta bien complicado para todo el mundo, porque Lucido Gudino ya se está regalando, hace un pequeño quiebre, pues el pequeño resquicio acaba resolviendo el partido y dándole, me parece, justicia a Jorge a un Cruz Azul que fue poco a poco dominador y acabó liquidando a Chivas. Hace ordenado todo el partido, muy bien, equilibrado sobre todo y muy consciente, ¿no? De todo lo que está pasando. El Azul es un gran equipo. Hoy es favorito, hoy lo hizo muy bien y la verdad que hay que tener mucho cuidado con la que se hace una victoria. Chalo necesitaba más de canal para... Chau! Chau! Gracias.